¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha parecido un crucero bastante bajo, me resulta divertido a pesar de que a lo mejor en diseño, que también me gusta, pero esa parte central yo la veo muy alta para ser un crucero que te da poca ocultación, me parece un mini Henry, una especie de mini Henry sin la prueba esa que tiene el Henry, pero bueno, pues me parece bonito, funcional, muy divertido y lleva también, como veis, atrás una H de helicóptero, por lo tanto no será de la Segunda Guerra Mundial, tendrá bastantes menos años, pero que introduce, bueno, realmente introducir, no introducir un gameplay, si es cierto que a los franceses no lo estamos acostumbrados a ver, es más propio de británicos y americanos, por las características del barco, tiene una supervivencia, como veis, no llega a 35.000, por lo tanto en su tier, pues eso, junto con la protección, blindaje que tiene, junto con el tipo de armamento que tiene, pues lo hace ser considerado un crucero ligero, protección contra torpedos, 28% y bueno, artillería, cañones, batería principal, 4x3%, 52%, por lo tanto pues lleva, no lleva cañones pesados, tienen un rango de tiro de 16,4 kilómetros, que si bien, bueno, pues siempre queremos más, no, a lo mejor medio kilometrillo más, pero para el ocultamiento que tiene, luego entraremos en el ocultamiento, la verdad es que no está mal, no está mal una vez probado, la verdad es que no está mal, lo que pasa es que te pones a tirarle un acorazado a 16 kilómetros y te va a pegar, te va a pegar, el secundario 4x2%, el secundario nos da un poquito igual, porque no es la función de este barco, la batería principal recarga cada 7,5 segundos, vale, muy, muy, muy parecido al Cleveland, el tiro es un poco más tenso, como bien sabéis los franceses, el tiempo para girar 180 grados, 15 segundos, cuidado que las torretas, la estoy girando y me estoy moviendo para que veáis el barco, las torretas giran más rápido en este crucero que en algunos destructores, si le ponéis la habilidad de capitán, le vais a bajar a 14,2, pero vamos, menos de un segundo, me parece que no merece la pena gastar esos puntos, cada uno, luego que haga lo que quiera, tiene torpedos, una lanzadera a cada lado, dos lanzaderas de tres torpedos que van a 60 nudos y tienen 9 kilómetros de rango de distancia, vale, teniendo en cuenta el ocultamiento, luego entraremos, pues siempre lo dejo para el final, está bastante bien, y los torpedos tienen un avistamiento de 1,3 kilómetros, o sea, los ves cuando ya los tienes encima, la defensa antiaérea, pues es decente. No va a ser un americano, un Cleveland, tampoco un japonés, está relativamente bien y teniendo en cuenta que tiene un consumible, tiene consumible antiaéreo intercambiable con el hidroacústico, vale, el hidroacústico de 5 kilómetros de barcos y el antiaéreo, por lo tanto, pues en ese sentido está cubierto, más cosas, más cosas, pues, como os comento, defensa antiaérea no va a entrar mucho en detalle, porque es algo en lo que no suele entrar en detalle hasta que no esté el reward completo de los aviones, de los portaaviones, etcétera, etcétera, porque eso algo cambiará, y en fin, igual me equivoco, pero yo creo que algo cambiará. Maniobrabilidad, 34 nudos de base, vale, a ver, no sé, sí, 34 nudos de base, ya sabéis que si le ponéis la banderita, etcétera, pues podéis subir a 35 y medio, casi 36, y tiene turbo, por lo tanto, os podéis meter en 40 nudos, o 42, entre 40 y 42, tranquilamente. Radio de giro del círculo, eso la verdad es que para un barco relativamente pequeño, ligero y que maniobra también, el radio de giro del círculo me parece mucho, 730 metros, tiempo para girar el timón 7,4 segundos, podéis llevarlo a aceleración, sabéis que si lo lleváis, pues podéis subir un par de segunditos más, y lo que hemos estado comentando, ocultamiento 9,6 kilómetros, 9,6 kilómetros de ocultamiento en un crucero en Cielo 8, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. También hay un dato importante, normalmente el avistamiento por aire suele ser un poco, un poco peor que el de superficie, pero en este caso son 5,8. Si tenemos un buen antiaéreo que actúa sobre 5,8, 6, y es justo cuando te ven los aviones, pues nos va a venir muy, muy, muy bien. Como os comento, un crucero que tiene boost, que tiene turbo, que tiene hidroacústico y que tiene tan buena ocultación, su rol es, sin duda, caza, 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 destructores. Tened en cuenta que también lleva, aparte del turbo, la recarga de armamento principal. Entonces, ¿por qué digo lo de su rol principal? Pues tan simple como que se nos mete en humo, nos espotean, se nos mete en un humo un destructor. Evidentemente nos tenemos que cubrir porque si nos va a tirar una corzada nos puede volar medio barco. Pero, pero sí que es cierto que si metéis el turbo, abrís el hidroacústico y cuando veis al destructor le metéis la recarga rápida, pues el destructor os va a durar 25 segundos como mucho, como mucho. Por eso os comento que puede venir muy bien para roles de acompañamiento a destructores, caza destructores, defensa de zonas, etc. Como os comentaba, hidroacústico a 5 kilómetros. Estamos en tier 8, ¿eh? Hidroacústico a 5 kilómetros dentro del humo. Por lo tanto, interesante, interesante. Y el tema de ocultamiento. 9,6 superficie y 5,8 por aire. Eso está muy bien. Y si vais en división con un acorazado, va a ser difícil que a vuestro acorazado se le tire un destructor. Y si vais con un destructor, va a ser difícil que no os hagáis con la captura. O a lo mejor si el enemigo tiene superioridad, evidentemente sí, pero si no, os vais a poder hacer con la captura. Y bueno, a mí me ha gustado, me ha dado muy buena impresión, me ha divertido mucho. Creo que os lo he enseñado ya en directos. Lo veréis en directos próximamente porque este lo vamos a regalar. Vamos a regalar un vallar, que es un barcazo. Es un... Guardando las similitudes, claro, pero sería una especie de minicolver. Vea, fijaos, por ejemplo, aquí viene un nestune. El nestune es tier 9. Ya sabéis, AP, 5 segundos, 7 segundos, etcétera, etcétera. Es complicado tirarse contra un nestune. Pues yo, antes de tiempo, pero yo ahí ya he cargado AP. Estoy esperando a que se meta dentro del humo. Y a pesar de que AP a mí me va a hacer más daño que yo le voy a hacer a él. Si sigue una angulación, voy con el turbo. Ahí metemos recarga. Y disparamos cada 3 segundos y medio. Una salva, 3 ciudadelas, 2 salvas. 3 salvas, 4 salvas. El nestune venía entero. Fijad cómo giran las torretas. Y ahora vamos a ver salir el nestune del humo. También recordad, luego no lo vamos a volver a encontrar. Y ya se habrá metido un chute de vida. Pero le hemos quitado a lo mejor 20.000 ahí en un momento. Esto viene muy bien. Viene muy bien. Contra cruceros. Viene sobre todo muy bien con las explosivas y espoletas. Contra destructores. Los vais a fundir. Así es que, bueno, pues... Os voy a dejar que sigáis viendo la batalla. Acordaos de ese nestune. Y luego yo para pillar un poco más de cobertura al equipo que está cayendo en A. Me viro hacia A. Bueno, ahí ya se ha metido un chute. La habíamos dejado a menos de la mitad. Y, bueno, yo cuando veo ahora que vienen por aquí los dos acorazados, lo que le digo a David... Es que se ponga aquí, al lado de la isla, que se meta en B. Que no se mueva porque al otro lado está un hiper y, bueno, el nestune tirando torpedos. Y ya veréis como nuestro izumo y nuestro... Ay, igual, yo quiero matar y... Que quiero hacer daño. No sé qué pensarían. Pues se suicidan tontamente. Y mientras que los tierochos, los patos, intentamos aguantar la batalla. Yo ahora giro, como os digo, me voy detrás de las islas. Porque este barco es un cruceo ligero. Por lo tanto, te pueden hacer mucho daño. Intento machacar con el tema de las explosivas. Tanto a cruceros como a las acorazados. Mira, ahí viene el nestune. Ese nestune, ¿a dónde va? Pues... Única y exclusivamente a intentar torpedear a David. Que va con el platibostock. Ahí metemos otra vez el consumible. Una salva. Bueno, también nos ha dado tiempo a más porque, bueno, pues... David ya se lo ha llevado por delante. Pero, bueno, como os digo, a mí me ha gustado mucho. Tiene un gameplay muy parecido al Cleveland. Solo que Cleveland es, evidentemente, por maniobrabilidad y por tiro balístico. Es bastante más estático. Aguanta un poquito más el Cleveland. Tiene nada. Muy, muy, muy poquito más de vida. Muy poquito, casi nada. Pero sí que tiene algo más. Pero este barco está para... Está pensado en no estar parado. Meter turbo. Flanquear. Ir a postdestructores. Incluso capturar y salir pitando para otro lado. No os metáis en... En una batalla muy directa contra cualquier barco que recargue en menos de 10 segundos. Un Mogami o un... Una cosa así porque os puede hacer mucha pupa. Y... Y bueno, poco más. Os recuerdo. Os vamos a regalar este barco. Al final os voy a poner también una captura para que veáis que se pueden hacer mejores batallas. Haciendo más daño, etcétera, etcétera. Y se pueden hacer peores. Pongo una. Una de las que... Tenía ahí. Pero he considerado que no iba a poner... Una en la que hacía 160 o 170 mil de año. Porque bueno, era un poco exagerado. Eso tampoco es normal. Pero sí que quería que vierais como... Os podéis pegar con un acorzado. Os podéis pegar con un crucero. Y podéis... Como hemos hecho al principio. Darle un poco el follón al destructor. Aquí somos muy rápidos. Nos va a disparar. Nos podría hacer una ciudadela así. Pues vale. Es un barco que no es preciso. El Monarch. Pero... Solamente le da tiempo a tirarnos algo. Porque vamos muy rápido. Fijaos que ya íbamos a... Ahora hemos bajado 36 nudos. Pero íbamos a 41 nudos. Bueno, pues espero que os guste la batalla. Al final os pongo... Capturas de esta batalla y de otra. Y... Nada más. Próximamente... Vamos a tener... Cosas bastante interesantes. Y os recuerdo... Regalamos un crucero... Premium Tier 8 Bayard. En el próximo directo. Y es un... Barcazo. Me gusta, me gusta, me gusta. Es muy majo. Y es muy divertido. Hasta pronto. Y es muy divertido. Y es muy divertido. Y es muy divertido. Estamos destruyendo un crucero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!